La historia del amor de tus padres es bien particular. Tu papá era sacerdote. ¿Qué pasó ahí? Ah, no sé, de lo que preguntaba. Nunca dijo la verdad. Pero él compartía la historia, ¿no? ¿La contaba? Bueno, obviamente... ¿Le daba pudor? Es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros nacimos en Uruguay. Precisamente porque en aquella época tú comprenderás que no era muy bien visto que un jesuita, sobre todo un jesuita, dejara la sotana para casarse. Y además mi mamá era mucho menor que él. ¿Y cómo se conocieron ellos? La revista Mensaje. Mi papá fue creador de la revista Mensaje junto con el padre Poblete. Y también compartieron con el padre Hurtado. Eran de esa época. Mi papá era viejo. O sea, de hecho, cuando colgó la sotana ya tenía 45 años. Viejo en aquella época, porque ahora en los 45 uno es Lolo. Sí, o sea, yo me paro y me voy. Tú dices eso de viejo, en los 45 me paro y me voy. Pero continuemos. Pero, claro, pero él creció en los jesuitas, tomó los votos a los 18 años y fue un gran sacerdote acá. Que yo me vine a dar cuenta cuando empecé con esto de la tele porque había casado a la mitad de Chile y a la otra mitad la había bautizado. Entonces, esto ser hija de cura también era otra mochila, otra sorpresa que me deparaba la vida que en Uruguay era el abuelo, porque era peladito, porque era viejito. Pero ellos se casan y se van a Uruguay. Claro, se casan allá. Ya, de alguna manera huyendo del que irán, del pelambre. De todo el circuito social, social por parte de la familia de mi padre, que era muy aristócrata, y obviamente por la congregación jesuita. Entonces, lo mandaron a Uruguay y yo les doy las gracias porque tuve la suerte de haber nacido ahí. La gente es muy distinta. Y a la Asociación Latinoamericana de Libre y Comercio, a la LALCA. Y, bueno, yo siempre digo que papá colgó la sotana, se casó un par de veces, pero siguió siendo el padre nuestro. Que está en el cielo, por lo demás. Tú tenías, eras regalona de tu papá, ¿o no? Sí, sí, sí. Tengo su humor, tengo muchas cosas de él, muchas cosas de él. Ahora, ¿qué te acuerdas de todo eso? ¿Y cuándo él empezó a contarles de esta historia de amor que había tenido con tu mamá, que es tan particular? ¿Cuándo te enteraste tú? O sea, yo creo que nos enteramos más bien de grande porque mi mamá se fue cuando nosotros éramos muy chicos. Por ende, nos criamos con él durante el tiempo que vivimos en Uruguay, que fue hasta los nueve años, no supimos nada de la madre y tampoco de parejas de él. O sea que... ¿Pero tú te acordabas de la imagen de tu mamá? No. No, yo cuando la volví a ver a los nueve años no la reconocí y después de los nueve la vi una vez más. Después la vi para un programa que la trajeron para acá de sorpresa que yo quedé marcando ocupado. ¿En serio? Y no la he vuelto a ver. No la he vuelto, tampoco la reconocí. La última vez que la vi la mostraron en un monitor y me hablaba, yo miraba para el lado y decía ¿Quién le está hablando a esta señora? ¿Cuándo fue esa última vez que la viste? Hace como diez años. ¿Diez años? Más o menos. Y había pasado mucho tiempo sin verla antes. Ahora, en esos nueve años en que vivías con tu papá, ¿cuánto te cuestionabas dónde estaba tu mamá? ¿Era un tema en tu casa? Era un tema triste con el que uno crece callado. Yo creo que todos los hijos que hemos sido abandonados, esa tristeza la llevamos por dentro y es una herida muy fuerte, sobre todo la madre en los primeros años, digamos. que uno a los catorce, quince años ya puede comprender más. Uno está en la adolescencia pero hay una capacidad de raciocinio, pero el día de la madre era fatal para mí. O sea, llegar con la tarjetita y pasar un mes escribiendo te quiero y te amo mamá y todo lo que te decían escribir en el colegio hasta cuarto medio era espantoso porque la rompía, obviamente. Y nunca nadie me habló a mí de mi mamá. Mi mamá en este país no la conoce. A mi papá sí. Y en ese momento cuando tú eras niña tú haces ese relato tan duro para un niño que es hacer la tarjeta del feliz día mamá y a todos los niños lo meten en un mismo saco y hay tanta historia. Claro. ¿Tú te imaginabas a tu mamá? ¿Tú soñabas con ella? ¿La buscabas de alguna manera? No, no porque nosotros tuvimos en Uruguay hay dos cosas que son re importantes para mí destacables hasta el día de hoy. Que es un país que no tiene ni racismo ni clasismo. Por ende y se podía jugar. Nosotros íbamos a la escuela en la mañana de 8 a 12 ahora sí, una cosa así porque era cortita la jornada no era como ahora hasta la tarde. Escuelas públicas por lo demás porque existe hasta el día de hoy la educación pública en Uruguay y muy buena por cierto. y de ahí nos sacábamos el delantal nos poníamos el traje de baño y a pata pelada a la playa y todo el día jugando en la playa todo el barrio que se yo hacíamos un lote y a la calle digamos. entonces se suple el tema de la ausencia de quien sea de papá o de mamá en este caso a mí me tocó de mamá que no la vi no tenía fotos así que no tenía referencia no sé qué me va a pasar cuando me entere que falleció porque es harto más fácil yo siempre pensaba y yo decía ¿y tu mamá? porque te preguntan por la mamá si es normal que haya una mamá en una casa por lo menos una abuela una mujer y se murió era más fácil para mí que ella estuviera muerta a decir y a aceptar de que simplemente me había abandonado el abandono es muy triste es muy fuerte y como digo yo nada mejor que un buen abrazo un buen beso y un amor de verdad y es el tiempo que yo tengo ahora para hacerlo porque estoy sin ya no soy mamá 24 horas estoy de mamá soy abuela pero mi nieto está en Uruguay así es que ando por la vida feliz y contenta muchas gracias por acompañarnos hoy día mentiras verdaderas para venir igual un gusto un gusto para mí también conocerte y ya sabes que te mandaron cariño que vaya muy bien me voy para Concord muy bien saludos por allá a la gente del paraíso